El precio de venta de la vivienda de segunda mano ha alcanzado su máximo histórico en Granada Capital. Acceder a una vivienda, sea por compra o alquiler, está más caro que nunca. En septiembre el metro cuadrado de un piso en Granada Capital ya está en 2.258 euros, lo que supone que comprar una vivienda de 100 metros cuadrados sale por más de 225.000 euros. Nunca ha estado el precio tan alto, ni siquiera durante el boom inmobiliario de 2007-2008, que desembocó en la gran crisis que vino justo después. Con la crisis, los precios fueron bajando hasta situarse por debajo de los 1.500 euros durante 2015, para iniciar un lento ascenso que se ha acelerado en el último año. Se trata del segundo incremento de precios más alto de Andalucía, solo tras el de la capital malagueña, que registra casi un 18% de aumento. Pero supera con mucho al del resto de capitales andaluzas. Comprar vivienda en Granada ya es casi el doble más caro que hacerlo en Jaén o Almería, y mucho más que en Córdoba y Huelva. En la capital granadina, la zona más cara para comprar vivienda usada es el ralejo. Las diferencias de precios entre la capital y el resto de la provincia son abismales, excepto con determinadas zonas turísticas, caso de Almuñécar o Prado Llano, en Sierra Nevada, que tienen precios aún más altos que en Granada. El precio medio de la vivienda usada en la provincia es de 1.457 euros metro cuadrado, un 7,4% más que hace un año, subida que no llega ni a la mitad de la producida en la capital. La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha acogido la firma del documento administrativo por el que se formaliza la aceptación del uso acordada por el Ayuntamiento de Guadix a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del edificio municipal del Palacio Villalegre, para uso del Conservatorio Profesional de Música de Guadix. El agradecimiento, en primer lugar, al alcalde de Guadix, en nombre de todo el Ayuntamiento, Jesús Lorente, por su disposición, por su voluntad y sobre todo por el compromiso que hace posible la mejora de equipamiento y sobre todo con esa excepción de uso a la Junta de Andalucía por estos 10 años, pensando en esos 273 alumnos, 41 docentes que tenemos en el Conservatorio de Guadix. Y ese compromiso pues porque sigan los estudios y sobre todo la educación musical de esos vecinos de Guadix y también de la comarca, especialmente los más pequeños, que se incorporarán y sobre todo porque tendrán un espacio bastante más digno, gracias a ese Palacio de Villalegre, en donde, bueno, pues se van a hacer las audiciones, tenemos la nueva aula y también el agradecimiento a la Delegación Territorial de Educación, a través de su delegada territorial María José, bueno, pues por dar una solución administrativa, admitiendo esa sesión de uso, en donde ya queda establecido las obligaciones de cada uno, de cada administración y, bueno, yo creo que es un ejemplo de la colaboración interadministrativa, Ayuntamiento Junta de Andalucía, con un único objetivo, mejorar la calidad del servicio público y, concretamente, gracias al Ayuntamiento y a su alcalde, a Jesús Lorente, mejorar la educación musical de los azitanos y de toda la comarca. Guadix cede durante 10 años el Palacio de Villalegre, uno de los edificios más significativos de la ciudad y que data del siglo XVI, para que acoja el Conservatorio de Música Occitano. La cesión de este emblemático edificio dotará al Conservatorio Profesional de Música Carlos Ross de Guadix, que tiene 273 estudiantes, 41 docentes y tres miembros de personal administrativo y de servicios, de un espacio adecuado para continuar con su labor educativa y artística y permitirá mejorar las condiciones en las que se imparten los 31 cursos que actualmente ofrece y ofrecerá a estudiantes y docentes un lugar más apropiado para el aprendizaje y la práctica musical. Yo creo que hoy es un día importante para la ciudad de Guadix y es un día importante porque, bueno, ponemos en valor la colaboración que hay entre instituciones, ¿no? Aquí, fundamentalmente, lo que hemos hecho es un edificio propiedad del Ayuntamiento de Guadix, propiedad de la ciudad de Guadix, y además un edificio muy emblemático como es el Palacio de Villalegre, pues hacemos una cesión por diez años a la Junta de Andalucía y, en este caso, a la Consejería de Educación para que sea sede del Conservatorio Profesional de Música Carlos Ross de Guadix. Guadix, todos lo conocemos, tiene una tradición musical inmensa, ¿no?, gracias a don Carlos Ross en su día, con la constitución de la Escolanía de Guadix, y nosotros ahora mismo, pues este, el conservatorio tenía unas necesidades importantes de espacio, ¿no?, porque, bueno, las características de las enseñanzas profesionales y elementales de música son una enseñanza muy personalizada, con lo cual hay mucha necesidad de espacio. Con este acuerdo, la Junta asume la responsabilidad de destinar el inmueble al uso exclusivo del Conservatorio Profesional de Música y garantizar que el edificio cumpla con su propósito educativo. A su vez, el Ayuntamiento de Guadix seguirá contribuyendo con su apoyo en el mantenimiento del inmueble. El edificio tendrá una nueva vida dedicada al desarrollo del talento musical. Además, el uso compartido del patio y el depósito de material arqueológico por parte del Ayuntamiento añade un valor cultural adicional que enriquecerá aún más este espacio. Y para nosotros una satisfacción, una satisfacción por esa colaboración institucional entre la Junta de Andalucía, delegado de Gobierno, Ayuntamiento de Guadix, su alcalde, y fundamentalmente porque se van a beneficiar esos 273 alumnos que están cursando su estudio en elemental o en profesional en este conservatorio, que es de referente para toda la comarca de Guadix y municipios cercanos. Estamos hablando que tenemos concretamente también 41 docentes impartiendo en 17 instrumentos, desde violín, guitarra flamenca que se ponía en marcha el curso pasado, guitarra. También tenemos 17 instrumentos diferentes donde realmente ver que gracias a esa colaboración institucional y a esa cesión del edificio durante 10 años, pues se van a beneficiar también todas las familias. Continúan las obras de la nueva glorieta en la Avenida del Conocimiento, una intervención iniciada hace dos semanas y que este lunes la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha visitado junto al diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez. El proyecto forma parte del Plan de Obras Municipales 24-27, que contempla una inversión total de más de 37 millones de euros y más de 60 proyectos en toda la ciudad. La glorieta agilizará la entrada a urgencias y el aparcamiento del hospital, facilitando el tránsito de vehículos en una de las zonas más congestionadas del PTS. No tiene sentido que para poder acceder a las urgencias del hospital, desde la ambulancia hasta los vehículos privados, pues tengan que llegar metros atrás para tener que dar la vuelta y poder entrar de forma directa. Luego decidimos afrontar la construcción de este proyecto, hacerlo juntos, luego agradecer ese presupuesto que por parte de la financiación de la Diputación Provincial lo ha hecho posible de casi 300.000 euros. La inversión para esta nueva infraestructura asciende a más de 297.000 euros y está financiada por la Diputación de Granada. Además de la rotonda, se realizarán mejoras en la iluminación de la zona y se van a instalar nuevas áreas de estacionamiento para taxis y vehículos privados. Los trabajos también incluyen la replantación de zonas verdes con especies autóctonas. Esta actuación responde a una demanda de los vecinos, que en más de una ocasión han expresado la necesidad de soluciones para el caótico tráfico en la zona. No podemos vivir de espalda a una realidad que cada vez es más importante y es que este área metropolitana cada vez tiene más población, que tenemos que mejorar la movilidad de la misma y sin lugar a dudas, este es un ejemplo de muchos más que vendrán en colaboración entre las dos administraciones. Se prevé que las obras estén finalizadas antes de Navidad o a principios del próximo año. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha apelado al gran atractivo de la provincia para conquistar y aumentar el número de turistas chinos. Así lo ha manifestado tras la presentación de la oferta turística de Granada que ha realizado en Pekín, junto a la diputada de Turismo, Marta Nievas, y la directora de la Oficina de Turismo en España, María Linares, ante una treintena de agencias de viajes, turoperadores, la compañía aérea Ailchina y medios de comunicación del gigante asiático. Rodríguez ha señalado la importancia de realizar actuaciones como esta ante el enorme crecimiento del mercado chino, con más de mil millones de potenciales clientes. También la delegación granadina ha desarrollado una visita a las instalaciones centrales de Pekín en China, Tourist Group, una de las mayores empresas turísticas del gigante asiático, que cuenta con más de 200 agencias repartidas por todo el país y líneas de negocio con más de 2.000 turoperadores, incluidos los receptivos españoles. Tanto en el evento promocional como en la reunión empresarial, la delegación granadina se ha marcado el objetivo de divulgar los atractivos turísticos de Granada ante los principales agentes emisores de viajeros del país asiático, que incluye a la provincia granadina entre los destinos vacacionales que oferten a sus clientes. China ya está entre los diez países que más turismo emite hacia Granada, exactamente el noveno en el año 2023, con cerca de 60.000 turistas. Y es que el turismo es un fenómeno nuevo en China, un país donde la cultura del trabajo está fuertemente arraigada. Sus habitantes solo cuentan con entre 5 y 15 días de vacaciones al año y sus viajes los realizan sobre todo al país y al continente asiático. Hasta la irrupción de la pandemia y el frenazo en seco que supuso para el turismo internacional la llegada de viajeros chinos a España había ido en constante aumento. Si la cifra de llegada de turistas chinos a nuestro país está siendo positiva, el gasto económico también, con una media de 2.409 euros durante su estancia. Las compras se llevan la mayor parte de su presupuesto. Hemos terminado ahora mismo una reunión con los representantes del turismo en China. Hemos tenido periodistas, agentes de viaje, turoperadores, blogueros, representantes de China. La verdad es que estamos muy contentos viendo cómo ha gustado la provincia de Granada, cómo el atractivo que hemos ofrecido hoy de la Diputación Provincial del Patronato de Turismo ha sido efectivo y esperemos que muchos chinos puedan venir a conocer la provincia de Granada en el futuro. El Gobierno andaluz está llevando a cabo un profundo cambio en el sistema de atención a la dependencia, tras 18 años desde la entrada en vigor de la ley. Así lo ha señalado este martes el delegado del Gobierno, Antonio Granados, quien ha destacado la necesidad de una reforma, ya que el sistema actual nunca ha funcionado de forma adecuada y se ha quedado soleto. Granados ha apuntado también que la prórroga de los presupuestos generales del Estado ha supuesto una reducción de 30 millones de euros para la dependencia de la provincia de Granada, lo que agrava aún más la infrafinanciación que sufre Andalucía por parte del Gobierno central. Hemos pasado en 2013 de 806, pero yo creo que la cifra más significativa la podemos tener en el 2015, donde había 1.275 personas granadinos o granadinas esperando un recurso, y ahora mismo estamos en 609 días de espera. El Gobierno andaluz, por su parte, ha destinado más de 1.200 millones de euros este año, cubriendo el 63% del total del sistema, frente a los 729 millones que aporta el Gobierno central, una diferencia de 500 millones de euros. En la provincia de Granada, el número de personas atendidas ha aumentado un 55% desde 2018, con un total de 39.509 beneficiarios y más de 61.650 prestaciones activas. Además, la Junta ha creado 4.553 nuevas plazas en Andalucía para la atención de personas en situación de dependencia, 592 de ellas en Granada. Cuando vemos que un Gobierno no tiene presupuesto, la importancia que tiene que haya o no haya presupuesto se lo voy a decir así de sencillo. En el 2023, que no se aprobaron los presupuestos, bueno, pues hay una pérdida de ingresos de 200 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para la dependencia, que en la provincia de Granada hubieran supuesto 30 millones de euros más. Pero, como vamos a tener que en este 2024 no sabemos si tendremos presupuesto o no, o no se le esperan, o todavía no han llegado, o no se sabe cuál será la negociación, pues podremos encontrar que tendremos otra vez esta pérdida de otros 200 o 225 millones de euros más porque va incrementándose la aportación. Entre las medidas destacadas, la simplificación administrativa permite que en una única visita se recoja toda la información necesaria para la valoración del usuario, evitando molestias y agilizando el proceso. También se están renovando las herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo de los profesionales y reducir la carga administrativa. Un compromiso firme por mejorar la atención a la dependencia en Andalucía con el objetivo de ofrecer un sistema más eficaz y adaptado a las necesidades de sus beneficiarios. Granada sigue apostando por la sostenibilidad. La alcaldesa de la ciudad y presidenta de Masagra, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles las obras de descarbonización en la estación depuradora de Los Vados donde la empresa municipal de abastecimiento y saneamiento de agua ha invertido más de 3 millones y medio de euros en la generación de energía verde para autoconsumo. Unas mejoras que buscan convertir la planta en un modelo de autosuficiencia energética y de innovación en economía circular. El proyecto de Los Vados incluye la instalación de motores de cogeneración de 500 kilovatios cada uno, un nuevo gasómetro de biogás y paneles solares fotovoltaicos. Todo con el objetivo de que para 2025, Emasagra alcance la autosuficiencia energética en todas sus instalaciones. Lo que hemos propuesto por parte de Emasagra ha sido, utilizando la superficie que quedaba disponible de la actual depuradora de Los Vados, seguir una estrategia que viene marcándose en la empresa Emasagra desde hace años, de apostar por seguir siendo eficientes desde el punto de vista del consumo de energía, conseguir incluso poder abastecer todo el ciclo integral del agua que gestiona la empresa Emasagra y continuar protegiendo, cuidando el entorno, gestionando de forma sostenible, por tanto, el ciclo integral del agua en nuestra ciudad y para el área metropolitana. Esta planta forma parte de una estrategia integral de la empresa en la lucha contra el cambio climático, que incluye movilidad sostenible, eficiencia energética y gestión del agua mediante tecnologías innovadoras. Sabemos que vamos a ser la primera empresa en España del ciclo integral del agua en ser autosuficiente energéticamente durante el año 2025, pero es que creemos que no solo en España, estamos chequeando que esto no se ha hecho en muchos sitios. En los últimos años, Emasagra ha sido galardonada a nivel nacional e internacional por su compromiso con la sostenibilidad. Entre otros, ha recibido el Premio de la Huella Verde y el Accésit a la Mejor Iniciativa de Descarbonización en los Premios Expansión 2023. Granada está preparada para unas inundaciones. Este miércoles se ha demostrado en un simulacro realizado en el Cauce del Genil, a su paso por la propia capital granadina. El escenario ha sido las inmediaciones del Hospital La Inmaculada, donde se encuentra una de las compuertas del río y en el mismo han participado bomberos, policías, agentes de protección civil e incluso efectivos de la UME. En el día de hoy vamos a ver cómo se ha ido mejorando el proceso de actuación con respecto a una posible inundación que se pueda causar por lluvia excesiva, integrando no solo a Protección Civil, a Emasagra y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sino también al Ayuntamiento de Granada a través del Servicio de Protección Civil, de Bomberos de Granada y también de la Policía Local. Sin lugar a dudas, un dispositivo que ha llamado la atención de muchos vecinos, que curiosos, se acercaban a comprobar si realmente había ocurrido una desgracia. Por fortuna no lo era y todo formaba parte del simulacro, aunque eso sí, llamando la atención de todos. La llegada de efectivos de bomberos haciendo sonar la sirena, la bajada de la compuerta cero del Genil para simular el desbordamiento del río por fuertes precipitaciones, el rescate de una víctima atrapada en un entorno con riesgo de inundación, el achique de masas de agua, maniobras de rescate acuático y vertical, el simulacro ha tenido de todo, demostrando la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones. ¿Qué habría que hacer ante una inundación que se produjera en la ciudad de Granada? Y una cuestión que me parece fundamental, cómo tienen que coordinarse las distintas administraciones para actuar. Por fortuna, Granada no sufre inundaciones por las aguas de sus ríos desde hace muchos años, cuando, por ejemplo, el río Darro ocasionaba hasta desgracias humanas. Hoy en día, su cauce, junto al del Genil, Monachil y Beiro, está mucho más controlado, pero siempre es bueno llevar a cabo estas actuaciones para saber intervenir en caso de necesidad mayúscula. En cauces de ríos de la provincia de Granada sí se han producido graves inundaciones de forma más reciente. Llevamos ya trabajando en esto, conseguimos establecer un protocolo entre todas las partes y una actuación de todos los operativos involucrados. Yo realmente creo que es un grande ejemplo de cómo realmente, cuando todos trabajamos juntos, podemos llegar a mucho más. Y bueno, pues lo que venimos es, como digo, a poner de manifiesto una situación real que se puede dar en Granada y también a informar de que Granada está preparada gracias a su plan de inundaciones para este tipo de intervenciones. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha inaugurado el punto Vuela Zaidín-Santadela, uno de los 61 centros ya modernizados en la provincia, tras una inversión de 3,5 millones de euros. Sanz ha destacado que a finales de 2025, todos los puntos Vuela de Andalucía estarán renovados. Hoy les puedo anunciar que a finales del 2025, el 100% de los centros de Granada queremos que estén adaptados como punto Vuela. Y esto es un avance muy importante. Vamos a hacer una inversión total en Andalucía de unos 20 millones nuevos, lo cual duplicará, bueno, duplicará, se sumará a los otros 20, 22,5 millones que ya hemos invertido en haber alcanzado, nosotros ahora mismo ya tenemos el 51% de los centros adaptados. El objetivo es que en el 2025 adaptemos el 100% de los centros, con lo cual, bueno, pues los más de 700 centros que hay en Andalucía van a estar adaptados y, por tanto, el 100% de los centros, de los 172 centros activos de Granada van a estar adaptados como lo que hoy ven aquí, que es un punto Vuela. En lo que va de 2024, en la provincia de Granada, más de 22.000 personas se han dado de alta como nuevas usuarias de esta red y más de 54.000 han accedido a sus servicios o actividades, que suman un total de 178.000 asistencias este año. El punto Vuela Zaidín Santadela ha ofrecido 88 actividades formativas y ha atendido a 821 usuarios. CICBATA, la entidad que gestiona el centro, trabaja para reducir la brecha digital en varios desfavorecidos. Nuestro compromiso está con la inclusión digital, porque la inclusión digital es una llave para oportunidades de empleo, para la población más desfavorecida de nuestras ciudades. Y, por supuesto, también es una llave que abre una cantidad de posibilidades a colectivos muy concretos, con los que también trabajamos, en este caso, con la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, como el colectivo de personas mayores, intentando reducir ese grave problema que existe, que es la soledad no deseada, a través de la alfabetización digital, a través de acciones formativas que posibiliten un encuentro con las tecnologías, que les quite ese miedo, que les quite ese estrés y que les haga vivir de una manera activa y participativa esa vez que es. Sanz también ha anunciado el lanzamiento del portal puntosvuela.es, que facilitará el acceso a información sobre los centros y sus servicios en toda Andalucía, reforzando así el compromiso con la digitalización universal. Una apuesta decidida del Gobierno andaluz que planea invertir mil millones de euros para que en 2030 Andalucía esté completamente digitalizada. No solamente aquí, estamos en el área metropolitana, donde se está haciendo una labor impecable en este sentido, sino que esa transformación digital y esa nueva tecnología está llegando a cada uno de los puntos de la provincia de Granada. Ya no solamente mediante estos puntosvuela y esa magnífica gestión que se está realizando por parte del Consorcio Fernández de los Ríos, sino también ese impulso que se está dando desde la Diputación Provincial, desde el área de Reto Demográfico y también desde el área de Nuevas Tecnologías, donde son numerosos los proyectos, no solamente financiados directamente con recursos propios de la Diputación, sino también lo que viene de los fondos europeos. Y, en definitiva, el sueño, que creo que ya es casi una realidad, de digitalizar el 100% de Andalucía. La Diputación de Granada ha anunciado un ambicioso proyecto de digitalización que beneficiará a 172 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Una iniciativa con una inversión cercana al millón y medio de euros que promete modernizar la administración en localidades pequeñas, optimizando los recursos de los ayuntamientos y mejorando los servicios para la ciudadanía. Así lo ha dado a conocer la diputada de Administración Electrónica, Mónica Castillo. Y, en definitiva, un paso más a la digitalización de nuestra provincia y nuestros pequeños municipios. No hay que olvidar nunca que ese reto demográfico y ese reto tecnológico es uno de los objetivos más importantes de este equipo de gobierno, ir reduciendo la brecha digital. El plan incluye equipamientos como ordenadores portátiles, cámaras de videoconferencia y hasta 10 terabytes de almacenamiento en la nube para cada municipio. Además de la tecnología de vanguardia, el proyecto incluye cinco años de garantía y asesoramiento técnico, asegurando una implementación efectiva. Muchas veces nos olvidamos, queremos tener las calles bien limpias y demás, pero hay un servicio que no se ve, que es el servicio de la Administración Electrónica, la Administración Pública, que necesita también herramientas para modernizarse y que después el servicio al ciudadano pueda prestarse bien. La Diputación de Granada se compromete así a promover una administración más transparente, accesible y sostenible, contribuyendo al desarrollo de los municipios frente a los desafíos del siglo XXI. El portavoz del Gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha informado de una nueva prórroga de un año para el tren turístico urbano de Granada, anunciando una nueva propuesta de ruta para el mismo, atendiendo las demandas de los vecinos del Albaicín. Por otro lado, se ha aprobado que el Ayuntamiento de Granada cree el año próximo 76 nuevas plazas de empleo público, de las que más del 67% corresponden a policía local y bomberos. También se ha aprobado los nuevos pliegos del contrato de jardines por valor de 9,5 millones de euros. Por otro lado, durante el Pleno municipal se ha aprobado una declaración institucional para que la deportista y doble medallista olímpica en París 2024, María Pérez, sea candidata al Premio Princesa de Asturias del Deporte. El Pleno también ha aprobado la tramitación del cambio en las ordenanzas fiscales para 2025, facilitando el pago del impuesto sobre bienes inmuebles y una moción para que se cumpla el decálogo de medidas recogidas en la denominada Declaración de Granada, que persigue el uso de materiales de construcción sostenibles. Pero la vivienda ha sido el tema candente del Pleno. El Grupo Municipal Socialista ha abandonado la sesión en protesta por el desalojo del Salón de Plenos de una persona que reclamaba a voces el derecho a la vivienda. Durante la sesión, en varias ocasiones, se han dirigido comentarios para reclamar el derecho a la vivienda y más atención a los sin techo por parte de un grupo de vecinos. Tras la última de las interrupciones, un agente de la policía local se llevaba fuera del Salón de Plenos a una de las mujeres. Lo sucedido ha provocado las quejas de los socialistas, que han cuestionado que la alcaldesa permitiera la acción de la gente, recordando Carazo que el reglamento establece que los ciudadanos no pueden interrumpir el debate. Tras esto, los diez concejales del PSOE han abandonado la sala en protesta. La alcaldesa, además, ha indicado no haber ordenado el desalojo de la manifestante. La alcaldesa, además, ha indicado no haber ordenado el desalojo de la policía local.